Seguimos, 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 seguimos con lo mejor de la música Por supuesto para que los amigos del Baile y Esfase sigan presentando sus coreografías A todos los amigos acá en el parque y por supuesto el saludo especial para todos ustedes Buenísima onda, nos dieron un poco más, recuérdenlo La única, Hermanos Distón, del sabor diferente, para que lo gocen Suena y dice así, eh Para ti Se me atraves una chica, una chica muy bonita Se me atraves una chica, una chica muy bonita Que rico Saludos para Messi Se me atraves una chica, una chica muy bonita Se me atraves una chica, una chica muy bonita Querido, sorrepugón, sorrepugón, sorrepugón Eso Esas palmas, esas palmas, mi gente linda Yo quiero escuchar esas palmas para los amigos del Baile y Esfase Rico, eh Rico en la cumbia Yo quiero una muchacha que sea bailadora Que mueva la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, rebainar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su gala Me gusta que me talle, me talle su biguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me talle su pechito Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Bailando tallao, bailando pegado Con los hermanos Yo quiero una muchacha que sea milatona Que mueva la cadera, la cintura y los hombros Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Porque quiero bailar, bailar detalladito Porque quiero bailar, bailar bien pegadito Me gusta que me talle, me talle su cadera Me gusta que me talle, me talle su ciguito Me gusta que me talle, me talle su pechito Me gusta que me talle, me quema de pesito Bailando tallo, bailando pegado Bailando tallo, bailando pegado Bailando tallo, bailando pegado Y yo quiero bailar, pero contigo no hay nada Tisto ¡Epa!